Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga, recogerla Plan B en la radio, canta con su nena Unas cosas que hace azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches beyo, 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 be, que, 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 que Toda la noche bellaqueo Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, yo te dudo, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Yo diría que esta noche pasarías Y me requiere de la balenada Y ella dice Una sopa que yo sea azul Y vamos que yo sea tú Porque ella solo te daré Por la noche bellaqueo La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lilita bailele, desaparezqueme Corre conmigo, explotando como TNT Tú veía que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Lilita bailele, desaparezqueme Corre conmigo, explotando como TNT Tú veía que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me dan como ve Por la noche bella Anitta, Anitta Beso, beso bruma Ahora no me pega Toma, Toma, Toma Dale, Dale, Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!